El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4170 Super Astro Sol para este viernes 11 de febrero. Supervisa en nuestro sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro, juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo 100 veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo, atentos, ganadores, Super Astro Sol. 7, 6, 6, 1. El signo es Libra, verifiquemos ganadores, Super Astro Sol. 7, 6, 6, 1, Libra, 76, 61. El signo es Libra, delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.